Varias vacantes en cargos de alta dirección pública podría darse los próximos días tras asumir la presidenta Michelle Bachelet. Desde la nueva mayoría alistan a su gente de confianza para ocupar dichos puestos profesionales o técnicos, pese a que muchos de los que hoy desempeñan labores ingresaron a través de un concurso de la ADP. Tarapacano queda ajena a esta situación y a horas de haber asumido el nuevo gobierno existe la expectación de quienes serán los que sigan en sus puestos, pese a que durante meses pelearon la vacante en el sistema público a través de exámenes y pruebas psicológicas. Lo que este intendente va a realizar es coordinaciones y reuniones con cada uno de ellos para ver cuáles son sus desempeños y el informe de gestión que hoy tienen durante el acto al gobierno. Gestión que para algunos ha sido exitosa y que esperan sea bien evaluada por las nuevas autoridades. La alta dirección pública son convenios por tres años, renovables o no, y en el caso mío la finalización de mi convenio es el 16 de julio del 2015. Cuando uno postula a la alta dirección pública postula porque tiene una vocación de servicio y yo creo que uno debe ser consecuente con esto. Yo soy profesor, estoy en el área de la educación, por lo tanto el principio social también es parte de mi vocación y lo más importante es con la institución, que es Junaes, es el dar cumplimiento a la misión. Durante el gobierno de Sebastián Piñera pocos asumieron los puestos a través de concurso público, que a la fecha contabiliza 1.255 funcionarios en el país, y más bien quienes se ejercieron fueron militantes de Renovación Nacional y de la UDI, situación que se repetiría en esta oportunidad, pero con gente ligada a los partidos de la nueva mayoría. Se creó esta figura de la alta dirección pública para dejar atornillado en instancias claves a algunos personeros, como por ejemplo la Superintendencia de Educación, la Agencia de Calidad de Educación, en todo lo que se refiere a la institucionalidad, que ha creado los antiguos gobiernos de la concertación también, pero que la derecha profundizaba en muchos aspectos, pero también hay otros personeros del gobierno de Piñera que se han digamos mostrado como posibles continuadores en los cargos que se desempeñan, y a mí me parece que eso no puede ser, que eso es falta de ético. Los cambios que pretende instaurar la presidenta Bachelet de las próximas semanas favorecerá al concurso público, pues se quiere fortalecer el instrumento para la evaluación del trabajo. Por el momento, los directores de Junae, SAC y el Servicio de Salud de Tarapacá mantendrían sus cargos, situación contraria que se daría en el Cercotec, Junji, Corfo, Fosis e Instituto Nacional de la Juventud.